Nos muestra la Biblia que hay tres grandes enemigos contra los cuales pelea diariamente el ser humano. El hombre tiene que pelear contra esos tres enemigos y vencerlos. Si se deja doblar por ellos, terminará esta carrera de la vida en fracaso. Tres grandes enemigos que pelean contra usted. Si usted se convirtió, siguen peleando contra usted. Si no se ha convertido, está en las garras de ellos. Sea bendito el nombre de Jesucristo. ¿Cuáles son esos enemigos? El primero de esos enemigos es la carne. Y tóquese para que vea que está ahí. Pellízquela que ahí está. Mi alma te alaba, Jesús. De esa no nos podemos deshacer fácilmente porque ahí vivimos. Usted vive en este cuerpo de carne. Usted, el espíritu, el hombre interior, vive ahí en ese cuerpo. Y la carne tiene apetitos desagradables al Dios de la gloria. Apetitos que no son muy saludables y que le desagradan al Dios del cielo. Y la carne se goza en robarnos el tiempo. A usted, el espíritu, a usted, el hombre interior, la carne le quiere robar el tiempo que usted necesita para estar en pie delante de Jesucristo todo el tiempo. Al amado sea Dios y se deja dejar engañar y se deja mover por los apetitos en la carne, fracasará. Cuando yo estaba en el mundo antes de convertirme, la carne era el amo. Esa era la que mandaba y esa usaba todo el tiempo. Parte del tiempo era para el deporte que era prácticamente mi vida. Ahí estaba ahora, diario. Parte del tiempo para la televisión donde me gozaba viendo tantos programas. Parte del tiempo para el cinematógrafo, lo cual para mí era como un ídolo. Otra parte del tiempo para leer novelitas de una u otra cosa que me gustaban. Parte del tiempo para el hipódromo, porque era un fanático de los caballos de carrera y de esa plaga satánica que hay en este país. Que ha bendito el nombre de Jesucristo. Y otra parte del tiempo para mi trabajo, que ya eso no lo podía echar fuera. Quiere decir que no sobraba tiempo para nada. Vivía en la carne, todo agradaba a mi carne, todo satisfacía a mi carne. No había un instante que no se aprovechara. Ahora, ¿cuál es el problema de vivir así? Hay un problema grande de vivir en esa forma. Romanos capítulo 8, en el verso 6, la Biblia dice, porque el sentir de la carne es muerte. Dice, porque el sentir de la carne es enemistad contra Dios. Porque no se ajusta a la ley de Dios, ni puede en verdad hacerlo. Aquí está el punto. Usted se goza en el cine, se goza en la televisión, se goza en las novelitas, se goza en el hipódromo, se goza en el deporte, se goza en la carne, pero usted está muerto espiritualmente. El sentir de eso es muerte para su espíritu. Usted no le da tiempo al espíritu de fortalecerse con la palabra de Dios. Usted no le da tiempo al espíritu de fortalecerse con la oración. Usted no le da tiempo al espíritu de fortalecerse con la alabanza. Usted no le da tiempo al espíritu de hacer nada para mantenerse en pie. Está caído, está muerto y usted está doblado, hecho pedazos espiritualmente. Aunque muy gozoso en la carne. El sentir de la carne es muerte. Le roba el tiempo y le roba la vida. Sea bendito el nombre Jesucristo. La carne es débil. Fácilmente cae en tentaciones. Fácilmente hace malos hábitos. Fácilmente cae en vicios. No se arriesgue a probar un cigarrillo porque lo más probable es caer en el vicio. No se arriesgue a un traguito social. Tantos religiosos excusan un traguito social. Y son alcohólicos la mayor parte de ellos después. No se arriesgue a una pequeña dosis de droga a probar porque va a caer en el vicio. La carne cae en hábitos malos fácilmente. Doblada por su debilidad y por el diablo que está actuando. Se vuelve esclava de la maldad y de todo lo que oprime al ser humano en la tierra. Si vivimos en una carne tan débil. En una carne tan fácil para caer en tentaciones. ¿Qué tenemos entonces que hacer? Bueno, algo hay que hacer. Porque usted no se va a resignar a morirse. No me diga que usted es tan poco inteligente. Sonríase que el Señor le ama. Que se va a resignar a perderse porque la carne es débil. O se va a resignar a perderse porque la carne cae en tentaciones y hace malos hábitos. O porque la carne le gusta mucho el cine y la televisión y el deporte y todo lo que le entretiene. Se va a resignar a perder. Se va a resignar a irse al infierno por eso. Se va a resignar a ser esclavo de Satanás por eso. No se resigne que hay un Dios poderoso que puede darle a usted voluntad, puede estarle a usted templanza, puede darle a usted poder para que usted domine la carne y la esclavice y la someta. Alabamos y a Dios y usted se alamos. ¡Gloria sea el Señor Jesús! Hay un Dios que da la victoria. Hay un Cristo que compró la victoria allá en la cruz sobre la carne. Pero hay que hacer algo. Algo que el propio Señor Jesucristo lo tuvo que hacer. Porque Cristo vivió en carne igual que nosotros. Vivió treinta y pico de años en una humanidad débil como esta. Tentado en todo y nunca pecó. ¡Oíganle! ¿Cuántos le alaban? Tentado en todo pero sin pecado, dice la Biblia. Él nos dio el ejemplo. Él nos mostró lo que había que hacer. La tentación más terrible y más trágica para el Señor fue la noche antes de dejarse matar. Cuando entró a ese maní con su discípulo. Pues me imagino legiones de demonios atacándolos, tratando de hacer lo que era la tentación de no dejarse matar por la humanidad. Y la tentación fue tan terrible y la opresión diabólica tan terrible. Y cuando Jesús en ese maní comenzó a orar, lo primero que dijo fue, Padre, aparta de mí esta copa. Dice que si la carne es débil, que aún la humanidad de Jesús como que quiso resistir el sacrificio tan terrible. Y habló en esa forma, aparta de mí, Padre, esta prueba. Eso era como decir, no permitas que me maten. No permitas que el láteo o el robo me haga pedazo de la espalda. No permitas que mañana yo sea escupido y despreciado por tanto que amo. No permitas que los clavos atraviesen mis pies y mis manos. Eso implicaba que nosotros nos íbamos a perder todo. Sin embargo, su carne lo primero que oró fue eso. Aparta de mí esta copa. Pero el hombre espiritual, el hombre que está firme, el hombre que ama más a Dios que a su vida, el hombre que realmente se ha movido en la voluntad de Dios y se ha movido en las cosas espirituales, seguido reacciona y toma dominio de la carne y dice, un momentito, carnecita, ¿qué es lo que tú quieras hacer? Y el hombre espiritual gritó, pero Padre, no como yo quiera, sino como tú quieras. ¡Alabamos a Dios! Yo sí que el sentir de la carne era no dejarse matar. Ningún tormento. Pero el sentir del espíritu inmediatamente anuló el sentir de la carne. Porque al decir, como tú quieras, no como yo quiera, ya lo primero estaba anulado. Porque la voluntad del Padre era que Él muriera. La voluntad del Padre era que Él pagara el precio por usted y por mí. La voluntad del Padre era poner sobre Él el pecado de toda la humanidad. Y la enfermedad de toda la humanidad. Para que usted y yo no fuéramos ya esclavos. Para que usted y yo no fuéramos ya reos de eterna perdición. Sino libres, libres por la eternidad. Y usted y yo tuviéramos también poder y autoridad sobre esta carne. Para que no pereciéramos, sino que con Cristo viviéramos. Por la eternidad. ¡Alabamos a Dios! Pero el Señor se quedó ahí. Cuando dijo, Padre, no como yo quiera, sino como tú quieras. Se tiró de rodillas. Y comenzó una oración tan violenta y tan terrible. Que la vida dice que entró en agonía de oración. Una oración agónica. Tan tremenda que se bañó de sudor. Su sudor caía como sangre sobre la tierra. Se cansó el cuerpo en tal forma que la carne ya dijo, no oro más. Y el Señor envió un ángel del cielo y el ángel lo ayudaba, lo confortaba, lo fortalecía. Hasta que la oración tremenda de Jesucristo atravesó a través de todas las potestades. El diablo rompió todas las trabas de Satanás y le impartió a él la fuerza, la autoridad, el poder, la voluntad para estar dispuesto a morir por nosotros y por toda la humanidad. Cuando con aquella oración terrible venció, sentir de la carne y todo, se puso en pie, dispuesto a morir por nosotros. Y acercándose a Pedro y a Juan y a Santiago, los encontró durmiendo. Y cuando vio que dormían, le dijo, ¿por qué dormís? ¡Levantaos y orad! Para que no caigáis en tentación. ¡Alabanza hacia Dios! La carne de Pedro no resistió, se durmió. La de Juan no resistió, se durmió. La de Santiago no resistió, se durmió. Todos dormían y roncaban alegremente, pero Cristo resistió la carne, dobló la carne, la humilló, la esclavizó, tomó dominio de ella. Y no se paró de la rodilla hasta que no sintió la victoria de los siglos, que estaba ya conquistada. ¡Alamados a Jesús! Quiere decir que si queremos vencer esta carne, miren, tenemos que orar. Entonces usted ve tantos evangélicos, que siendo evangélicos, y diciendo soy evangélico, y soy pentecostal, y soy aleluya, y soy bautista, y soy metodista, andan en la carne todavía. Y todavía, miren, sienten celo, es un sentir de la carne. Y todavía sienten soberbia, es un sentir de la carne. Todavía se molestan en la ira por cualquier cosa, es un sentir de la carne. Todavía están nerviositos, y todavía tienen dudas, y todavía hay incredulidad, y todavía hay titubeos de todo tipo. Y todavía, miren, comen más que algunos animalitos que yo conozco. Sonríase, Cristo le ama. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Por qué? Porque no oran. Porque no buscan a Dios de corazón. Porque no se consagran a Dios. Porque en vez de madrugar a conquistar la bendición, y a doblegar la carne, y a tomar dominio, sobre todo los apetitos de la carne, están durmiendo hasta tarde, agradando la carne, que eso es lo que quiere el sueño. Mi alma te alaba, Jesús. Cristo tuvo que orar. Los discípulos no oraron, miren, y cayeron en tentación. Huyeron cuando vieron a ganar al maestro. Pero después de eso, después que el Señor venció por ellos, y después que los bautizó con el Espíritu Santo, Pedro, y Juan, y Santiago, oraban en sobreabundancia. Y oraban tanto que dijeron, no, a las viudas que las alimente otros, nosotros tenemos que sacar el tiempo para orar y para la palabra. Mi alma te alaba, Jesús. Es decir, usted tiene que sacar tiempo para orar. El creyente tiene que tener una vida de oración. El creyente tiene que programar su vida de oración. El creyente tiene que madrugar a orar como Cristo lo tuvo que hacer. El creyente tiene que buscar a Dios de corazón, porque si no, la carne no domina. Y el sentir de la carne es muerte. El sentir de la carne es tragedia. El sentir de la carne es infierno. El sentir del Espíritu es gozo y paz y vida eterna. ¡Alabado sea Dios! Y para andar en el Espíritu, usted tiene que sacar tiempo para orar. Ahora, el amigo que está aquí en esta noche, ha llegado claro. Si usted tiene que sacar tiempo para orar, amigo, para poder vencer esta carne que es más mala a veces que el hijo de diablo, usted tiene primero que, primero que nada, tiene que tener a Cristo. Porque sin Cristo usted no puede orar. ¿A quién le va a orar? Si el único abogado que está a la diesta del Padre es Jesucristo. Si el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Si el único intercesor, el único que puede llevar esa oración como perfume a papá es Jesucristo. ¿A quién le va a orar? ¿Por qué pierde el tiempo la humanidad rezando y orando y gritando? ¿Para qué pierde el tiempo? Mientras no tiene a Cristo, su oración no llega. Pero cuando tiene a Cristo, hay un mediador, hay un abogado, hay un vencedor que hace posible que la oración llegue derechita hasta el trono de la gracia. Amén. Para que hayamos oportuno socorro del Dios de la gloria. Así que, amigo, el primer paso suyo para que usted pueda vencer esta carne es aceptar este Cristo que le va a dar a usted la victoria. Aceptar este Cristo que le va a hacer a usted capaz de orar con efectividad. Aceptar este Cristo que le va a llenar a usted del Espíritu Santo. Para que usted camine en el Espíritu y no conforme a la carne. Sin Cristo usted no podrá vencer jamás. Cristo mismo lo dijo. Sin mí, nada podéis hacer. Nada. Menos orar. Mi alma te alaba a Jesús. Esta es su noche, amigo. Usted tiene que comenzar a vivir una vida nueva. A prepararse para la venida del Señor. A prepararse por si la muerte lo toca antes de tiempo. Usted tiene que avanzar. El tiempo es corto. Estamos en época de peligro. Estamos en época final. En época decisiva. No le des lugar al diablo, dice la Biblia. No le doy una oportunidad más a Satanás. De estar aquí porque Dios lo trajo a salvarlo. De estar aquí porque Dios lo trajo para abrazarlo en esta noche. Y adoptarlo como hijo. Para que usted sea heredero del reino celestial. Amigo, esta es la noche de su victoria. Amén. Amén. Esté aquí, mire. Esté aquí. O esté en su casa. Como quiera le estamos llevando la palabra. Mire si Dios lo ama. Que levante una emisora en Puerto Rico para que lleve la campaña a la casa. Eso no lo tuvieron en los días de Jesucristo la gente. En los días de Cristo el que quiso oír la palabra tuvo que correr y caminar e irse. Y pararse lo más cerca posible para oír lo que ni altoparlante tenía el maestro. En los días de los apóstoles tuvieron que ir allá a ver qué pasaba. Y caminar de una aldea a la otra a ver qué pasaba. Ahora la gente tira para atrás en un sillón lo más feliz en su casa. Oye el mensaje. Hay de los que no se conviertan en estos días. El juicio para usted será peor que para Sodoma y Gomorra. Si Sodoma y Gomorra hubieran tenido la oportunidad que usted está teniendo en este tiempo. Estarían en pie todavía. Pero usted está dando una oportunidad que nadie le ha dado al Señor en ninguna época. El mensaje en su propia casita. El mensaje por radio. El mensaje por televisión. El mensaje por todas las formas de comunicación. Hasta el periódico saca el mensaje hoy. Alabamos a Dios y a Zahamaya. Por lo tanto, ¿qué excusa usted tendrá? ¿En dónde se esconderá si no avance y acepta Cristo? En el día del juicio le van a decir. Mira, en el periódico le sacamos los milagros que hice en la campaña y te anunciamos. Hasta los días que eran. Y el estadio y todo. Por el radio Redentor te llevamos el mensaje de tu casa. Para que oyeras. Altoparlantes modernos para que oyeras clarito. Mi alma te alaba, Jesucristo. Y con todo y eso, viste la espalda. Y tendrás que bajar la cabeza avergonzado en el día del juicio y decir. Señor, verdaderamente tú eres justo y yo fui un irresponsable. Pero sonríase que Cristo le ama. No se ponga triste. No se ponga triste ni amargado. El Señor está aquí. El Señor está a su lado. El Señor está con el brazo extendido hacia usted. Las manos extendidas hacia usted. Las manos hacia usted diciéndole. Ven acá, nene. Te voy a tomar en esta noche. Te voy a agarrar en esta noche. Te voy a besar en esta noche. Te voy a abrazar en esta noche. Te voy a lavar con sangre en esta noche. Te voy a dar la vida. La vida que compré. En el Calvario para ti. Y a Zaja y a Amado. Alabados y a Dios. Esta es noche de victoria para usted. Mire, amigo querido. Esta es noche histórica para usted. Porque usted acepta a Cristo en esta noche y permanece en él. En el día del juicio, usted no irá a juicio. Usted estará allí como testigo, viendo. Diciendo gloria a Dios por aquella noche en el Lubriel. Cuando yo levanté la mano y acepté a Jesucristo y escapé y me libré. Si no hubiera aceptado aquella noche, estaría de reo aquí hoy. Pero no estará de reo en ese día. Porque ya no hay juicio. Ya no hay condenación. Ya no hay, mire, ninguna clase de maldición. Para aquellos que aceptan a Cristo Jesús. Porque Cristo en la cruz crucificó toda maldición. ¡Gloria sea Dios! ¡Somos libres! Por el Cristo que en ese maní venció en las rodillas. Y al otro día se me va a matar por toda la humanidad. Esta es su noche. Venga Jesucristo. Comienza a vivir para él. Y ya usted no cumplirá con las concupiscencias y las debilidades de su carne. Andad conforme al Espíritu y ya no cumpliréis las obras de la carne. Dice la palabra del Dios de la gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese es el primer enemigo con el que peleamos. Y usted carga con él todos los días. No lo puede soltar. Es el primer enemigo que tiene que vencer. Y usted está ahí dentro de él. Mi alma te alaba Jesús. Cuando el Pablo decía, domino la carne. La esclavizo, la sujeto, decía. No sea que yo predicando vaya a quedar descualificado. Y que Pablo le tenía más miedo a la carne que al mismo diablo. Sabía que la carne es débil y que hay tentaciones fácilmente. Pero cuando el hombre de Dios está firme en el Señor. Tiene a Cristo bien agarrado. Vence las tentaciones del diablo a través de la carne. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Ahora hay un segundo enemigo. Y ese segundo enemigo es el mundo. En la carne usted vive. Y en el mundo se mueve. Es decir, que las cosas están bien, todo lo malo está bien cerca de nosotros. Y usted no se puede salir del mundo porque está aquí puesto para eso mismo. Para dar testimonio y alumbrar en esta tiniebla satánica que se llama el mundo. Por eso estamos aquí. No es para que nos gocemos de su perversión. Es para que alumbremos, para que haremos testimonio, para que seamos cartas abiertas. Para que la humanidad perdida en el mundo vea en nosotros un rayo de esperanza y de luz de arriba del cielo. ¡Gloria sea Dios! El mundo le brinda la carne, todo lo que a la carne le agrada, todo. Si logra llamarte tu atención y atraerte y tú le dispensas tu atención, te esclaviza. Te va a robar el tiempo en forma trágica. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Es un enemigo tan terrible y un enemigo tan poderoso que el diablo se lo ofreció a Jesucristo tratando de hacer lo que era en tentación. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, en el verso 4, dice la palabra que cuando Jesús terminó aquel ayuno de 40 días en el desierto, se le apareció Satanás, que se aparece cuando menos conviene, y agarró al Señor y lo transportó a una gran altura. Ahora, mire qué clase de valor tiene el diablito ese, que agarra a Jesús, que él sabía muy bien quién era, y lo transporta a la gran altura y lo pone allá arriba. Y le dice, vine detrás y aquí arriba para que veas las glorias de ese mundo. Mire qué maravilla, mira cuánto poder, cuánto atractivo, qué cosa grande. Le dijo, y si tú, postrándote me adoras, te lo entrego todo entero. Oiga, qué buen diablo ese. Mi alma te alaba, Jesús. No se deje engañar que el diablito no da nada si no pide, si no pide en cambio algo grande. Te regalo el mundo completo, le dijo. Y le dijo estas palabras, le dijo, porque a mí me ha sido entregado y lo doy a quien quiero, eso es mío. Y el diablo es un embustero, pero grande. Mentiroso es una palabra muy halagadora para él. Es un embustero grande. Pero los mentirosos más grandes dicen una verdad de vez en cuando, especialmente cuando les conviene. Y en ese momento el diablo dijo verdad, ese mundo es mío, me lo entregaron, me pertenece, soy el dueño de él. Mire quién es el dueño. Lo doy a quien quiero, lo que es suyo usted lo da a quien quiere, eso no hay alternativa. Y Jesús no le dijo que era mentira, porque el Señor sabía que era verdad. ¿Cómo fue eso? El mundo lo creó el Dios de nosotros. Pero se lo entregó a Adán, se lo entregó a Adán. Adán era el propietario legal. Lo puso en manos de Adán, para que Adán llenara la tierra, se multiplicara, dominara y sujetara a todo. Adán con una inteligencia extraordinaria le dio el nombre a los animales. No fue Dios el que le dio el nombre, Adán le dio el nombre. Adán le puso león y le puso caballo y le puso borro y le puso mulo. Eso fue Adán que lo hizo. Mi alma te alaba, Jesús. Todo era de Adán, estaba allí, el huerto del Edén, todo eso, ¿sabes? Semillas y frutas y cuantas cosas maravillosas. Eso era de él todo. Pero cuando obedeció al diablo y se rindió a Satanás como esclavo y lo obedeció pecando contra Dios, en obediencia a Satanás, automáticamente las propiedades de Adán pasaron en las manos del diablo en forma legal. Él las rindió. Él las entregó. A quien te rindieras como esclavo para obedecer, en su esclavo estás constituido, dice la Biblia. Dice que el diablo viene a ser el dueño legal de estas glorias de este mundo depravado. Y cuando agarró a Cristo y se dio a la montaña, se las ofreció. Satanás sabía que Cristo venía a quitarle esto. Esto el diablo, por engaño, lo adquirió de Adán y de Eva. Pero el Señor vino a arrebatárselo en forma legal, no por engaño, no, legal, porque Dios no pelea con engaño, Dios pelea, batalla, injusticia. Mi alma te alaba, Jesús. Y el diablo dijo, un momentito, este hombre hace 40 días que no come. Le voy a ofrecer eso para que no tenga que hacer más fuerza. Y ofrecerle de regalo, esto es una tentación grande. Era una tentación grande. Lo que Cristo sabía es que tenía que comprar con muerte, con sacrificio, con dolor. De pronto se lo ofrecen de gratis, toma, ahí lo tienes, todo es tuyo. Pero se tiene que postrar y adorarme. Mi alma te alaba, Jesús. Imagino la mirada que el Señor le dio al diablito. Lo pasó de un lado a otro, con aquella mirada de fuego que tenía Jesús. Lo miró y le dijo, diablito, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. ¡A la mano, Señor! No había forma. El Señor no quería regalos en una clase. Él sabía que él tenía que venir a pagar un precio grande. Por esto, que estaba vendido Satanás. Y no cayó en la tentación. Pero fíjense, ¿qué le ofreció el diablo? El mundo. ¿Qué dijo el diablo? Eso es mío. Y no dijo mentira. Cristo mismo le llamó al príncipe del mundo. Y lo dijo. Ahora es el juicio del príncipe del mundo. Focó antes moría en la cruz. Dijo, pero Él no tiene parte ni suerte conmigo. Y los que están vendidos a Cristo. Oiga bien. Vendidos a Cristo. Que fuimos comprados por el precio de sangre. Los que nos hemos entregado a Él de corazón. Los que estamos encadenados a Él. Los que estamos ligados a Él. El diablo tampoco tiene parte ni suerte con nosotros. Porque somos el cuerpo de Cristo Jesús. El Hijo de Dios. Amén. ¡Gloria a Dios! Eso es lindo. Diga amén. Pero oiga esto otro ahora y sonríese. Que Cristo le ama. Y no se lo hace conmigo. Pero los que no están ligados a Cristo. Los que están ligados al mundo. Los que aman más al mundo que a su vida. Los que se gozan en las cosas del mundo. Algunos son evangélicos. Sonríese. Que el Señor le ama. Los que pasan el tiempo en las cosas pasajeras de este mundo. En las vanidades del mundo. En los entretenimientos carnales del mundo. Esos son parte del imperio maligno que reina aquí abajo. Y son propiedad del príncipe del mundo. En cuyas cosas se están gozando. Eso no es lindo pero es verdad. No se lo hace conmigo que yo le amo. Alabamos a Dios. La Biblia habla de eso de forma clara. Y oígalo bien. No me lo quede hasta que no se lo pruebe con la Biblia. ¿Qué dice la Biblia del mundo? Primera de Juan. Capítulo 2. En el verso 15 dice. No améis al mundo. Oígalo. Es palabra de Dios. Ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo. El amor del Padre no está en él. Eso no es lindo pero se lo voy a repetir otra vez porque es importante para usted. Abra bien los oídos ahora y abra el corazón para que se le meta en el espíritu. Y le meta un puntapié a las cosas mundanas de esta noche en adelante. Y viva. Gloria sea a Dios o respira muerte. Pero lo de Dios respira vida. Primera de Juan. Capítulo 2. Verso 15. Búsquenlo en su Biblia. No améis al mundo. Es una orden de Dios. Ni las cosas que hay en el mundo. Porque el que ama al mundo. El amor del Padre no está en él. Usted no me puede decir a mí. Yo soy de Dios. Yo amo a Dios. Soy propiedad de Dios. Y al mismo tiempo ser amigo del mundo. Usted sería un hipócrita. No se enoje que el Señor le ama. Tiene que decidirse. O uno o el otro. Y la Biblia dice algo más en forma detallada. La Biblia añade ahí mismo. Dice. Porque las concupiscencias de la carne. Ahí está la carne en el asombro. Los deseos de la carne. La concupiscencia de los ojos. Los deseos de los ojos. Y la soberbia de este mundo. Dice. No son de Dios. Sino del mundo. Y todo lo del mundo pasa. Pero el que haga la voluntad de Dios. Permanecerá para siempre. Ahí que está el punto importante. Que usted se puede gozar en el mundo. Usted le puede sacar partido a todos los entretenimientos carnales aquí abajo. Pero eso pasa. Eso tiene solamente una corta estadía. Eso llega a un momento que se acabó. Y usted encontrará que ha fracasado. Que se perdió. Porque sentir de la carne es muerte. Pero el que haga la voluntad de Dios. Dice. Permanecerá para siempre. No hay muerte. No hay destrucción de ninguna clase. No hay maldición de ninguna clase. No hay fracaso. Victoria eterna. En los brazos del gran Redentor. Alabado sea Dios. Ahora entienda bien claro el asunto. El que ama al mundo. El amor del Padre no está en él. Dice. La concupiscencia de la carne. Las cosas que le gustan a la carne. Las novelitas mundanas. Ahí salen por la radio y por la televisión. El baile. La fiestecita. La comida. Hay más glotones aquí abajo. Que pelos tenemos la cabeza todos nosotros. Gócese. Que el Señor viene pronto. El comer no es pecado. Pero el comer en exceso es pecado. Porque daña el cuerpo. Daña el cuerpo. Lo que no es un esclavo de la comida. Hay gente que vive para comer. Se supone que usted coma para vivir saludable. Son dos cosas muy distintas. Dice que a la carne le agrada esas cosas. Y las codicias. Fiestas de todo tipo. Entretenimiento. De todo tipo. Cinematógrafo. Esas cosas le encantan la carne. Pero sentirle la carne es muerte. Mi alma te alaba Jesús. La concupiscencia de los ojos. Lo que los ojos anhelan ver para entretenerse. La televisión. El cinematógrafo. Usted se sienta ahí. Y está horas mirando. Se le daña hasta la vista a la gente. Los niños los pegan a la televisión. A una yarda. Y cuando tienen 189 años. Están con lentes. Moisés a los 120 años. La vista ni se la vio apacado todavía. Mi alma te alaba Jesús. Jesús. Caleb y Josué que vivían con Dios. A los 80 estaban como a los 40. Y todos los que estamos con Cristo. Estamos fuertes. Tenga 40. Tenga 50. Tenga 60. Tenga 70. Tenemos la fuerza de Dios. La fuerza de Cristo. Porque cuando andamos en comunión con Él. Su naturaleza. Amén. Que es vida y salud. Y vigor. Es añadida al creyente. ¡Gloria sea Jesús! Mi alma te alaba Jesús. Con concupiscencia de los ojos. Dice la soberbia de la vida. Actividades que lleven al ser humano de soberbia. Se sienta ahí en el sillón a ver la lucha libre. Y Él pelea una batalla también acá. Y el favorito de Él quiere que gane. Que maten al otro. Y en el boxeo lo mismo. Y en la mayor parte de los deportes lo mismo. Que le corte el cuello al árbitro. Si dijo algo que estaba en contra del mío. Que mate al otro pelotero. Si es que va a ganarme el juego. Soberbia. Ese es el mundo. Eso es lo que el mundo ofrece. Soberbia. Concupiscencia. Muerte. Tragedia para usted. Pero los que hacen la voluntad de Dios. Inmortalidad. Vida por los siglos y los siglos con el gran Redentor. ¡Alabamos a Dios! Es decir, que si usted es inteligente. Oiga, esto es bien. A ver si es verdad que usted es inteligente o no es. No me mira la inteligencia por cociente como es la psicología. Déjese cuenta. Vamos a medir la inteligencia por la palabra de Dios. Porque la psicología falla. Pero la palabra de Dios es infalible. El cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán ciertamente. ¡Gloria a Dios! Por la palabra. Hay alguno inteligente, dice la palabra. Busque a Dios. Eso es todo. Si usted busca a Dios, usted es inteligente. Si usted es fanático de Dios, usted es inteligente. Si usted saca tiempo diario para Dios, usted es inteligente. Si usted, mire, es el experto más grande que hay aquí abajo en electrónica y no busca a Dios, usted no es inteligente en nada. Él tiene la mente cerrada. Sonríese, que al Señor le ama. Usted puede ser un especialista en huesos. Usted puede ser un especialista en niños. Usted puede ser el doctor, el cirujano más afamado. Si usted no busca a Dios, usted no es inteligente. No se enoje conmigo. Busque a Dios y sálvese. Escape por su vida, que la muerte acecha en todo instante en esta vida. Especialmente en estos días desplazados y finales. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esa es la inteligencia que señala la Biblia. Cuando usted se mueve con temor de hacer lo que desagrada a Dios, usted es inteligente. Cuando usted se mueve con temor de desagradar, de moverse indiferente a Dios, de desobedecer a Dios, usted tiene sabiduría. Cuando usted mira para arriba diariamente, Señor, te amo más que a mi vida, usted es inteligente. A lo mejor no ha ido ni a primer grado. A lo mejor no tiene letras como Pedrito. Pero si usted busca a Dios, usted es inteligente. Alabamos a Dios. Busque a Dios. Muestre que es inteligente. ¡Lóigas a Dios! Algo temprano la muerte llega y si está sin Dios, usted sabrá lo que es condenación. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Qué más dice la Biblia del mundo? Carta a los Colosenses, capítulo 3 y verso 2. El apóstol Pablo predicó y dijo, pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra, no en las del mundo. Porque si habéis muerto al pecado, estáis escondidos con Cristo en Dios. Y si estás escondido con Cristo, Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Yo no soy de aquí abajo, dijo. Mi alma te alaba, Jesús. Quiere decir que si usted es de Cristo, usted está mirando para arriba. Usted está pensando en lo de arriba. Su corazón está en lo de arriba. Usted siente y piensa como los de arriba. Usted camina como los de arriba. Camina en el Espíritu. Camina en santidad. Camina en obediencia a Dios. Camina decidido a hacer lo que Dios quiere, no lo que usted quiere. alabámosle a Dios. Pensate en las cosas de arriba. Amén. Dice la palabra de Dios. Quiere decir que si estamos en el Evangelio, si estamos en el Señor, si estamos muertos al pecado, la palabra lo dice clarito. Estás escondido en Cristo y eres propiedad del Dios de la gloria. ¿Cuántos son cristianos todavía? Oiga, casi no hubo un amén. Mi alma te alaba, Jesús. Pero, oiga, esto es claro. No se ponga triste ni se desanime. Cuando pensamos en lo de arriba, cuando comenzamos a buscar a Dios de corazón, cuando le damos la espalda al mundo, entra un gozo y entra una paz y entra una alegría y entra una felicidad y entra una salud y entra un vigor y entra, mire, algo tan grande que uno puede estar ni quieto y uno tiene que decir ¡Gloria a Dios! ¡Qué lindo es Jesús! ¡Qué precioso es el Maestro! ¡Ay, qué precioso es! ¡Mi amor, Cristo! ¡Alabá, decía Dios! Y la gente dice ese es un fanático. Ojalá todos fueran fanáticos. No es Jesucristo. Pero el que dice que usted es fanático, ese a veces no puede dormir para ese insomnio. Está nervioso, vive con píldoras, no tiene paz, está tribulado y usted, el fanático, está lleno de alegría. Está hasta por la calle caminando de vez en cuando salta como corderito porque siente por dentro como un río que le hace saltar y una corrientaza a la mano hacia Dios que lo mueve. ¡Gloria hacia Dios! Porque el que está firme en Cristo y está apartado del mundo siente la presencia de Dios en la iglesia. Pero siente la presencia de Dios cuando hayos los programas de radio cristianos y siente la presencia de Dios cuando camina por la calle y siente la presencia de Dios en el supermercado y siente la presencia de Dios en la escuela y siente la presencia de Dios en el trabajo y siente la presencia de Dios en el automóvil y siente la presencia de Dios en la guagua y donde quiera dice ¡Ay, gloria a Dios! ¡Alabado sea Jesús! ¡Ay, qué lindo eres, papá! ¡Mi alma te alaba! Porque lleva a Dios por dentro Lleva al Padre del amor por dentro y no hay Padre que no le gusta acariciar a sus nenes y papá acaricia al nene donde quiera donde quiera le dice ¡Aquí estoy! ¡Te amo! ¡Aquí estoy! ¡Eres mío! ¡Aquí estoy! ¡Nadie te ama como yo! ¡No me suelte! ¡Alabado sea Dios! Ese es el creyente que vive en un primer amor con el Señor Ahora la multitud de evangélicos tibios más muertos que vivos son otra cosa distinta yo estoy hablando de eso mi alma estoy hablando de convertidos estoy hablando de nuevas criaturas estoy hablando de israelitas sin doblez gente que vive con Dios y viven injertados y escondidos en Dios y que usted lo ve como cualquier ser humano aparentemente normal que trabaja y que estudia y que sonríe pero que por dentro siente todo el tiempo ríos de agua viva una fuente de vida que a cada rato lo conmueve mostrando de tu nombre este escrito en el libro del cielo ¡Gloria sea Dios! ¿Por qué? porque están muertos al pecado porque piensan en el al arriba no en el de la tierra sus corazones están en las cosas del Señor y donde quiera que están están pensando más en Cristo que en nada es el cristianismo ese es el evangelio esos son los benditos que en el día que viene mire tocarán cítaras en el reino celestial ¡Alabamos a Dios! ¿Qué más dice la Biblia del mundo? Hice otra cosa que no es muy linda pero oígala que lo de la Biblia sea lindo o feo es vida respira victoria y vida el Espíritu Santo Santiago capítulo 4 verso 4 le predicó a la iglesia a los primeros creyentes y les dijo ¡Adúlteros! les dijo una palabra fea pero se la dijo escrita ahí ¡Adúlteros! no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios mire la doctrina apostólica la doctrina bíblica ¿por qué en la primera iglesia había tanta santidad? y tanto poder porque le predicaban la palabra como es a lo que es lindo o lindo y a lo que era feo o feo y a lo que era del pecado o pecado y a lo que era el diablo o el diablo no se escondía las cosas no se venía con pañitos tibios ni con psicología hoy en día hoy en día está la psicología metida en el evangelio y metida la psicología en líderes religiosos y metida la psicología y la letra y la basura ¡oye! ¡predique la palabra como está! ¡predique la palabra como es! ¡amén! ¡que ahí está la vida del hombre! ¡no esconda eso! ¡no esconda eso! y digo esto y no se enoje conmigo sonríese que el Señor le ama si usted predica y esconde la palabra y se puede adornarla para que suene linda y le quita lo que a lo mejor puede ofender usted es un criminal espiritual no se enoje conmigo sonríe se convierte otra vez mi alma hacia al lado ¡y eso se llama! que está matando a la humanidad que está matando a los creyentes que está matando a las ovejitas abre la palabra como es no vende el mensaje no lo suavice no lo adorne más que adornado está él más que oloroso está aquí en la Biblia como está está lleno de perfume de victoria y de vida y exaja y ama gloria sea Jesús Cristo dijo yo soy el pan de vida la palabra es pan alimento para el hombre interior no se le pegue a usted lo de los hombres mundanos los hombres mundanos aquí han cogido el pan y lo han refinado ahora es pan blanco ahora está refinadito ahora le botaron una cascadita al granito ahora le botaron todos los nutrientes ahora no alimenta nada ahora es la basura harina lo que le dan a la gente pero usted no va a decir eso con la palabra que es lo que hacen muchos no déjela como está déjela íntegra íntegra como está no me la refine no la ponga blanquita que más que blanque es ella alabamos a Dios Santiago se la sirvió como era agúlteros me parece que hace una bocina grande y lo gritó que se atupó la iglesia no sabéis como diciéndole ignorantes no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios y fíjense que quiere decir que aún en la primera iglesia el diablo trataba de meter el mundo pero los hombres que estaban al frente le daban un puntapié al diablo y al mundo también la responsabilidad es lo que están al frente la responsabilidad es lo que están en el liderato la responsabilidad es lo que se llaman evangelistas de no permitir que el mundo entre en la iglesia no permitir que el modernismo la mundialidad entre usted como pastor y yo como evangelista somos los responsables si nosotros lo permitimos somos adúlteros también sonríese que el Señor le ama tenemos que hablarlo como está para que el pueblo se santifique el pueblo se limpie el pueblo se llene el pueblo el pueblo se come de vida de poder de Dios por la radio por la televisión en la campaña en la calle en la iglesia donde quiera hable la palabra como está el que se quiera ir que se vaya alabado sea Dios bendito sea Dios y si el que más ofrenda la iglesia no le gusta que se vaya cuando yo ofrenda a otro lado que esto no es camino de dinero ni es camino de codicia esto es camino de vida camino de fe camino de santidad camino de espiritualidad camino de palabra de Dios palabra de Dios amén para que el pueblo crezca y se alimente gloria a ese Dios mi alma te alaba Jesús ahora venga esto bien y entiéndalo ¿por qué Santiago le dijo adultero esos creyentes adulteros le dijo si están en amistad con el mundo están en adulterio le dijo ¿por qué le dijo eso? porque Cristo lo había hablado claro y él lo oyó el príncipe el príncipe del mundo es el diablo el que está en amistad con el mundo está casado con Satanás rompa ese divorciese hoy mi alma te alaba Jesús rompa ese matrimonio que es ilegal es un matrimonio de engaño si está casado con el mundo está casado con su príncipe está abrazado con Satanás y entonces usted dice soy evangélico como los creyentes que estaban en Santiago practicándole pues el que dice que es evangélico está casado con Cristo que si usted tiene dos esposos usted está en adulterio ¿en qué está el punto? que usted no puede tener dos esposos porque si usted tiene dos esposos están en adulterio la mujer que tenga dos esposos es una adúltera y el varón que tenga dos esposas es un adúltero que tiene que conformarse con una mamá que es lo que sea el evangelio alabándose a Dios espiritualmente es lo mismo si somos creyentes tenemos que estar desposados a un solo esposo Cristo en el antiguo estamento el señor estaba casado con Israel esa era su esposa y cuando comenzó a fornicar con el mundo y adorar los ídolos y hacer todo lo que era abominable el señor el señor los desechó se apartó de ellos los echó fuera y dijo adúltera fornicario le dijo a su esposa y se tomó otra esposa y ahí estamos nosotros ahora injertados ahí como abortivos nos pegamos alabándose a Dios que sí que por adúltera Israel la esposa original del señor fue echada fuera porque fue infiel al señor como fue infiel porque se confraternizó con el mundo ahí está la infidelidad y Santiago conocía muy bien eso muy bien por eso le dijo a los creyentes adúlteros van a ser como los judíos le dijo adúlteros no saben que la amistad con ese mundo asqueroso del diablo es adulterio es enemistad con Dios ahora usted dice que es evangélico usted dice que es creyente y está en amistad con el mundo está en adulterio pero en esta noche dele un puntapié al diablito ese en esta noche digale señor mis padres van a ser solamente contigo perdóname adulterio y en el segundo que usted hace esa decisión la sangre de Cristo lo limpia la sangre de Cristo disuelve ese pecado la sangre de Cristo desaparece eso Dios lo mira y se sonríe y dice que nene fiel que nene lindo ese nene es mío ese nene nunca adulterado Dios lo olvida a lo profundo de la madre es echado eso porque Dios perdona y olvida no lo puede acusar nadie usted después si a los tres minutos usted ha de ser arrepentido señor es a ti nada más que te voy a dar Dios lo perdonó y gobernó con sangre y a los tres minutos va el diablo allá arriba ese es un adultero mira está en fornicación conmigo abajo el señor le va a decir diablito mentiroso cuando fue eso si todo el tiempo estaba viendo televisión lucha libre y boxeo allí tú lo sabes el señor dice no yo no lo sé no veo eso no está en los libros míos apuntados aquí arriba no me acuerdo eso cuando fue eso diablo mentiroso retírate para abajo otra vez alabamos a Dios y el diablo sabe que es verdad pero el diablo quiere ir por encima de la sangre y no puede porque cuando usted se acepta al señor o usted se arrepiente o usted dice señor yo cometí esta falta perdóname la sangre de Cristo limpia eso la sangre de Cristo cubre eso la sangre de Cristo disuelve el ojo Dios ya no lo ve Dios ya no se acuerda y aunque el diablo lo acuse Dios dice no me acuerdo de eso diablo está limpiecito es santo está precioso ante mis ojos gloria sea Dios en esta noche venga Cristo y lavese en su sangre en esta noche venga Cristo y comienza la vida nueva con él en esta noche venga Cristo y todo lo malo que usted ha hecho desaparecerá usted quedará limpiecito delante de Dios Dios se va a gozar con usted como un hijo más que él adopta para que sea heredero de su reino la carne y el mundo si le damos oportunidad nos van a hacer pedazos nos van a enviar a la eterna perdición pero hay un enemigo más y ese está suelto y ese es el diablo hay gente que cree que eso es una leyenda yo he oído gente llenarse la boca como muy sabio y decirme yo creo en Dios pero no creo en el diablo yo le digo eso es lo que el diablo quiere que usted no crea en él usted no crea que existe para darle como se le antoje a usted porque no hay enemigo más peligroso que el enemigo que usted no conoce sea bendito el nombre del Señor pero cuando usted conoce al enemigo y usted sabe como son sus trampas usted se mueve a la defensa y como quiera que venga usted está preparadito pero cuando usted se hace muy sabio no yo no creo que existe el diablo el diablo se le ríe en la cara y le dice ahora que te voy a dar duro ignorante mi alma te alaba Jesús alabado Señor Dios Cristo prácticamente lo más que hizo en la tierra fue echar fuera demonios y lo dijo he venido a deshacer las obras del diablo eso vino mira a ver si habrá diablo entonces el apóstol Pedro predicó primera de Pedro capítulo 5 y verso 8 y dijo vuestro enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar amigo quien ha impedido que usted acepte a Cristo el diablo quien va a tratar de impedir en esta forma que usted acepte a Cristo el diablo quien va a tratar de llevárselo de aquí en esta noche sin Cristo el diablo pero hay alguien aquí imaginando que el diablo en esta noche hay alguien aquí que venció al diablo ya hay alguien aquí y se le paró en la cabezota al diablo y dijo diablo te pongo bajo mis pies ese es Cristo Jesús el hijo de Dios está ahí a su lado está ahí junto a usted le ama a usted le ama a tanto que murió por usted le ama a tanto que grabó su sangre por usted en esta noche ríndase a Jesús y no hay diablo que pueda con usted alabándose a Dios que es su noche de victoria Juan capítulo 10 y verso 10 Jesucristo dijo Satanás solo viene a matar robar y destruir oiga eso bien que clase de ladrón a matar en cualquier forma físicamente espiritualmente materialmente lo va a tratar de ser pedazo como quiera robarle va a tratar de robar a usted lo más grande la salvación del alma destruir va a tratar de destruirle sus hijos su hogar su esposa sus familiares todos los que usted ama Cristo dijo pero para eso fue manifestado el hijo de Dios para deshacer las obras el diablo para buscar y salvar todo lo que se había perdido alabándose a Dios y si que en esta noche usted diga de diablito hasta esta noche fuimos compañeros hasta esta noche estuve bajo tu potestad porque el príncipe del mundo es el diablo pero en la cruz del calvario Cristo lo venció en la cruz del calvario Cristo legalmente le quitó las propiedades en la cruz del calvario Cristo redimió toda la creación toda la creación fue comprado otra vez para atrás y está legalmente en las manos de Dios pero lo que pasa es que el diablo está suelto todavía y como el diablo no reconoce justicia de ninguna clase sigue ejerciendo presión enferma y legal sobre la humanidad y todo el que no viene a Cristo a buscar la redención que está ya obrada la libertad que fue ya comprada sigue siendo esclavo del diablo cuando Cristo lo libertó en la cruz yo sí que estoy que está en pecado está como aquel reo que lo condenaron a la silla eléctrica y lo metieron en el calabozo y estaba esperando la muerte ahí y de pronto se abrió el calabozo y le dijeron la justicia encuentra que usted es inocente se puede ir y él dice no yo no creo eso me voy a quedar aquí quiero la silla eléctrica yo merezco eso y ahí se queda y ahí usted está encerrado porque usted se le antojó quedarse encerrado porque lo habían libertado en la cruz Cristo lo libertó ya si usted se le antoja seguir en pecado seguirá en ese calabozo del pecado y seguirá moviéndose hacia la eterna perdición hacia la silla eléctrica del infierno hacia la condenación eterna cuando Cristo ya compró libertad para usted dígale al diablo en esta noche diablo yo soy libre aunque usted ya cometió más pecados que Caín y que y que y que y que barrabá dígale al diablo soy libre porque Cristo lo libertó en la cruz diablo me salvé soy salvo creo en Jesús en cuanto usted diga ya en la tribuna ya ya soy creo en Jesús usted es salvo creo en Jesús usted es libre creo en Jesús usted es limpio creo en Jesús la sangre lo limpia alabándose a Dios abre esa boca que con la boca confesamos para salvación abre esa boca que con el corazón creemos para la justicia pero con la boca hablamos para salud esta es su noche ahí donde está ahora mismo declararse salvo declararse de Cristo soy tuyo Señor te amo soy tuyo perdóname me arrepiento si se muere ahí mismo se va a perder el cielo ahora mismo se ha glorificado el nombre de Dios esta es su noche usted no puede permitirle un diablo derrotado que le siga esclavizando siga salvando su dueño el dueño de su hogar y lo que usted ama cuando Cristo lo compró a usted con sangre para que usted sea propiedad de Dios venga Jesús en esta noche sálvese Satanás no anda solo tiene un ejército un gobierno que se quede pequeñito los grandes gobiernos de las naciones los gobiernos de las naciones son gobiernitos al lado del gobierno de Satanás ahí hay potestades principados ahí hay de cuánto tipo de demonios hay desde malicias espirituales de esas que molestan a la gente hasta príncipes satánicos terribles demonios que el Señor dijo si no es con oración y ayuno ni quien los eche fuera sea bendito en nombre de Jesucristo él mismo tuvo con oración y ayunar para poder echar fuego a los demonios que sí que es un gobierno organizado que no se divide el Señor lo dijo Satanás no se divide él sabe que un reino dividido no subsiste por eso que nosotros los creyentes tenemos que unirnos cada día más y los pastores cada día más unidos y los evangelistas y pastores cada día más unidos y cada día más hagan que él vamos a perdonarlo y abrazarlo y a buscarlo y a decirle hermano te amamos y a echar a un lado los chismes y a echar a un lado las murmuraciones y las críticas Dios no nos llamó a juzgar ni a criticarnos nos llamó a amarnos amarnos amados los unos a los otros como Dios se ha amado al amados sea Dios para que haya unidad necesitamos la unidad a todo costo imposible que el diablo sea más inteligente que nosotros tenemos la mente de Cristo por lo tanto hay que pelear por unidad hay que abajarnos hay que abajarnos hay que humillarnos hay que humillarnos hay que humillarnos hay que movernos al hermano aunque nos haya dado en la cara abrazarlo y a buscar unidad porque tenemos que unirnos para que la batalla de los últimos días sea la victoria aplastante que Dios quiere darle al diablo en estos últimos días arrebatándole millares y millares de almas alabados sea Dios antes de que la puerta se cierre gloria sea Dios que si que es el tiempo decisivo tiempo final Satanás haciendo lo último como el león rugiente buscando a quien devorar él sabe que está derrotado él sabe que Jesús lo juzgó en la cruz y lo venció y lo encontró culpable de su maldad él sabe que no tiene ya oportunidad pero está como el criminal acorralado tratando de llevarse con él los que pueda disparando como ese que está loco que sabe que lo van a matar y dispara la ametralladora en abanico y digo aquí me llevo los que pueda aunque me maten después y el diablo sabe que él está muerto y perdió ya que va para el lago de fuego y a sufre que ese es su destino eterno que será atormentado por los siglos y los siglos junto a todos sus ángeles él lo sabe pero dice pero me voy a llevar a ese que está ahí conmigo me voy a llevar a aquella me voy a llevar a aquel otro me voy a llevar a todos a esos evangélicos que están tibios sonríase que el señor le ama mi alma te alaba Jesús me voy a llevar a todos los ministros pastores y evangelistas que están pensando más en la palma y con la basaja y ojo y si no nos arrepentimos a toda profundidad y nos ponemos a movernos en la palabra nos lleva porque nadie inmundo entrará en el reino y los cielos que si que es la época de agarrarnos de Dios como nunca antes y humillarnos a Dios como nunca antes y si estamos limpios limpiarnos más y si estamos santos santificarnos más el tiempo es corto el tiempo es breve y unirnos unidos en batalla final el enemigo no es el otro pastor el enemigo no es el otro evangelista el enemigo no es el otro hermano el enemigo no es la otra denominación el enemigo no es el otro líder del concilio el enemigo es el diablo ese es el enemigo ese es el que hay que aplastar a la madre y a Dios a ese es el que hay que romperle el cráneo bendito sea Dios y esta es la época esta es la época decisiva Satanás y su ejército se mueven como nunca antes contra la humanidad y contra la iglesia del Señor pero el poder de Dios se está moviendo como nunca antes también y en los últimos días el Señor dijo le derramaré mi espíritu sobre toda carne y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días yo si que en esta época final cada pastor que es evangelista reclamemos una unción mayor reclamemos esa unción nueva que el Señor prometió para los últimos días una unción de autoridad total contra Satanás una unción de poder para orar con más con más profundidad una unción de poder para sanar los enfermos una unción de poder para movernos en salud alamados a Dios que el germen que nos toca se muera alamados a Jesús gloria sea Dios esta es la época decisiva la época en que Dios está poniendo todo su poder en la batalla porque el tiempo se acaba pronto será tarde la carne del mundo y el diablo van a tratar de hacerte pedazo pero en la cruz Jesucristo crucificó la carne en la cruz Jesucristo quitó toda maldición en la cruz Jesucristo venció al mundo en la cruz Jesucristo venció al diablo lo encontró culpable lo dejó condenado el perdido en la cruz Jesucristo compró todo para nosotros por lo tanto venga Jesús y líbrese de la maldición de la carne venga Jesús y líbrese de la maldición del mundo venga Jesús y líbrese del diablo en Cristo somos más que vencedores por la obra que hizo en la cruz para toda la humanidad afírmese en Jesús y viva cada amigo que está aquí no se vaya sin Cristo por nada porque sin Cristo usted perecerá y los que usted ama en su casa perecerán pero con Cristo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa esta es la noche Cristo le llama esta es la noche quiso tocar su puerta esta es la noche el Señor le dice porque yo soy el pan de vida el que cree en mí no tendrá más hambre el que cree en mí el que cree en mí y Señor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!